La tarde le acompaña el licenciado Mario García Valdés, presidente municipal de Senado. Aquí el presidente de la Junta de Mejoras, don Orlando Zúñiga, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a seguir trabajando y luchando por resolver sus problemas en la medida de nuestras posibilidades. Recibe de manos del señor gobernador la ayuda humanitaria del Cruz Roja americana. La señora María Inés... Pero ya lo hace como la cuesta con la fila de chavilla. Gracias. 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 Gracias.